Agosto 30 Sellados con el Espíritu Santo En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13 Lectura adicional recomendada Gálatas 4.1-7 No hay nada que Satanás procure con mayor hainco que inducirnos a dudar del Evangelio o despreciarlo. Pablo nos pertrecha, pues, con dos escudos para rechazar ambas tentaciones. Como réplica, ante cada duda presentemos el testimonio de que el Evangelio es una verdad segura, que no puede engañar y que también es la palabra de verdad, como si no hubiera otra verdad más que ella misma. Bienaventurados son los que han abrazado el Evangelio y se aferran firmemente a él, puesto que esta es la verdad y la vida, sin ningún género de duda. Tras sostener que el Evangelio es cierto, Pablo pasa ahora a la demostración, habiendo creído en él. ¿Qué certeza mayor puede haber que el Espíritu Santo? Porque cuenta con el testimonio del Espíritu de Dios mismo, que sella su veracidad en tu corazón. Dice Pablo, los sellos dan validez a las escrituras y los testamentos. En los tiempos antiguos, los sellos eran el principal medio para conocer la identidad del autor de una carta. En resumen, un sello distingue lo que es verdadero y cierto de lo falso y espurio. Esa es la función que el apóstol atribuye al Espíritu Santo. Nuestras mentes no pueden estar tan firmemente asentadas en la verdad de Dios como para resistir las tentaciones de Satanás hasta que el Espíritu Santo nos haya confirmado en ella. La convicción que tienen los creyentes de la veracidad de la palabra de Dios, de su propia salvación y de la religión en general, no se deriva del juicio de la carne o de argumentos humanos y filosóficos, sino del sello del Espíritu, que imparte a las conciencias una certidumbre tal que despeja toda duda. Los cimientos de la fe serían frágiles e inestables si descansaran en la sabiduría humana, tal como la predicación es el instrumento de la fe, pues así también el Espíritu Santo proporciona eficacia a la predicación. Meditación Vivimos en un mundo que ataca constantemente la veracidad de la Biblia. Es fácil que, en tales condiciones, nos asarten dudas. ¿Seguro que la Biblia es verdad? Pablo estaba convencido de que era la palabra de verdad, aunque los argumentos racionales jamás podrán resolver todas y cada una de las dudas. El testimonio sobrenatural del Espíritu Santo sí que puede hacerlo. Los creyentes, al enfrentarse a toda la oposición, saben que la palabra es verdadera y que están edificando sobre la roca. Agosto 30 La gracia destruye tu egoísmo, pero te da más razones para tener una confianza que nunca antes habías tenido. Es una declaración de completa seguridad y confianza dicha por un hombre cuyo orgullo acaba de ser destruido. Eucodonosor era el rey arrogante de la nación conquistadora de Babilonia. No solo había devastado a Judá y tomando al pueblo en cautiverio, sino también había tomado utensilios del templo para ser usado como herramienta de adoración a los siglos, exigiendo a todos que los adoraran o enfrentaran la muerte. La extensión de su orgullo es capturada en las siguientes palabras. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, Daniel 4.30. Pero mientras las palabras aún estaban en su boca, fue dramáticamente humillado por aquel que es el único que posee verdadera gloria y majestad. Por el poder de Dios, a Anacodonosor los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Versículo 33 El orgullo del rey había sido destruido por el dedo de Dios. No sabemos con certeza cuánto tiempo estuvo Anacodonosor en este estado de humillación, pero sabemos que cuando salió de él y regresó a sus sentidos, su arrogancia fue reemplazada por confianza. ¿Está confundido? Lee las siguientes palabras y compáralas con lo que dijo Anacodonosor anteriormente. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Anacodonosor, alabo, exacto y glorifico al rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel 4, 36 a 37 Anacodonosor tenía confianza en la posición y poder que se le había otorgado, pero el orgullo que mostraba había sido destruido. Puedes ver esto en el hecho de que, en lo que anteriormente se jactaba de haber construido, ahora alababa a Dios por haberlo establecido. Anacodonosor nos minimizó o negó el poder y el esplendor de su reino, pero no dijo lo que alguna vez había dicho. Esto es mío, sobre mí y para mí. Verás, el orgullo toma crédito por aquello que no podría conseguir por sí misma, mientras que la confianza se mantiene firme porque reconoce el poder y la presencia de aquel que es más grande. Solo la divina gracia puede llevarte de lo uno a lo otro. Para profundizar y ser alentado, Efesios 3, 7 al 8